Las cadenas de la muerte bendito, para mí ya no hay congelación, hay libertad, libertad. Este esclavo del pecado me libró, el azul compró mi redención, mi libertad, libertad. No me está dejando, yo viva nueva, y al fondo del mar, y yo mi maldad. Llegó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. Llegó mis cadenas y me ha perdonado, solo en el nombre de Dios hay libertad. ¡Suscríbete!